Medios aseguran que la salud de Silvia Pinal está en riesgo. Al parecer le inyectaron la misma sustancia que Alejandra Guzmán. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. El día de hoy vamos a platicar acerca de estos procedimientos estéticos. En estos tiempos podemos notar que muchos famosos definitivamente se han hecho uno que otro arreglito. Y es que la verdad parece que los años se quedaron atrás porque ellos están intactos. Famosas como Belinda e Isa González han admitido que se han hecho una que otra cirugía. Pero la verdad es que están bastante cambiaditas a como las empezamos a conocer. Otras actrices y cantantes simplemente quieren que los años no pasen por ellas. Y en este caso fue el de Silvia Pinal. Y es que en estos momentos la actriz Silvia Pinal está enfrentando las graves consecuencias porque le inyectaron polímeros. La misma sustancia que tuvo su hija Alejandra Guzmán hace algunos años. De acuerdo con la más reciente publicación de la revista TV Notas, Silvia Pinal desde hace varios meses está enfrentando estos problemas de salud debido a un tratamiento clínico que tuvo. Según la fuente citada por la revista, una amiga de la actriz insistió en que ella fuera a una clínica bastante buena. Y pues le estuvo diciendo, insiste e insiste, hazte esto, hazte lo otro. Y ahí va Silvia Pinal de burra a hacerse lo que dice la amiga. En un inicio Silvia Pinal empezó solamente con tratamientos naturales. Pero después, ahí mismo en la clínica, le dijeron que empezara con un tratamiento del viejo oriente. Supuestamente 10 veces mejor que el ácido hialurónico. Que pues está bastante raro, porque el ácido hialurónico ahorita es el tratamiento de moda. Te lo puedes poner en donde sea, cuando sea, y de todos modos te dicen que no hace daño. Pero bueno, ya sabemos que algunas actrices, personas y demás han tenido sus problemillas con el ácido hialurónico. A final de cuentas, Silvia Pinal accedió a hacerse este tratamiento. Y pagó nada más y nada menos la módica cantidad de 90 mil pesos. Esto para que le rellenaran arrugas, le estiraran tantito la cara y esas maravillas que según eso te hacen. En los primeros días después de la intervención, Silvia Pinal se sentía maravillosa. Parecía que le habían quitado 15 años de encima. Cabe recordar que la actriz acaba de cumplir 88 años de edad. Y pues ¿a quién no le gustaría quitarse unos 15 añitos de encima? Bueno, a mí no, porque ya me estarías quitando más de la mitad de mi edad, entonces, para mí no. Sin embargo, después de 3 meses del tratamiento, ella empezó como que con la cara ardiendo. Le empezó la inflamación y empezó a sentirse bastante mareada y muy mal. La fuente citada por la revista mencionó que de plano Silvia Pinal a veces no sale de su casa. Porque al parecer su cara está completamente deformada y no se siente a gusto con eso. De hecho dice que su cara luce totalmente irreconocible, muy inflamada. Y pues obviamente ¿a quién le gustaría que la vieran así? Y es que déjame te platico nada más. Obviamente Silvia Pinal no se iba a quedar calladita. Ella fue hasta la clínica a reclamar, pero ellos se dieron la vuelta. Ellos dijeron, lo siento, tú lo hiciste bajo tu consentimiento. Y adiós, no le hicieron caso de nada. Después de ir a la clínica, Silvia Pinal fue con otros doctores. Obviamente quería que la checaran y que le dijeran qué estaba pasando con su vida. Y principalmente con su cara. Los doctores le dijeron que le habían inyectado la misma sustancia que a su hija Alejandra Guzmán. Sí, esa sustancia que le habían inyectado en los glúteos hace algunos años. Como ya te mencioné, Silvia Pinal tiene ya 88 años. Por lo que varios médicos de plano no la quisieron atender. Ya que le dijeron que esa sustancia es muy difícil de quitar. Sobre todo del rostro. Yo no sé ustedes, pero la verdad a mí sí me da miedo que me inyecten o que me hagan cosas en la cara. Siento que ya es otro nivel de estética. Y de plano prefiero un poquito de maquillaje. Que simplemente agarres una toallita, se quita y bye. Esto fue Famosos Virales. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de estos procedimientos estéticos. No olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nosotros somos Famosos Virales. Nos vemos muy pronto. Bye.